Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo está dedicado a petición de uno de los seguidores de mi canal de vídeos a una pequeña comparativa entre el polímetro DT9205A de la marca Excel que me vais a utilizar en algunos vídeos y la pinza emperimétrica UNIT UT203. Me habéis visto utilizar ambos en diferentes vídeos y demás y me pidió uno de los usuarios que hiciera una pequeña comparativa de una con la otra a ver cuál es mejor de las dos. Sencillamente son herramientas complementarias. Son complementarias porque las funciones que realiza uno no puede realizarlas la otra y viceversa. Por ejemplo, vamos a empezar detallando las funciones del polímetro. Con el polímetro tenemos medida de ohmios, medida de diodos y medida de ohmios. Medida de ohmios hasta 20 megaohmios o 2000 megaohmios. La pinza, el polímetro, tiene la medida en medida directa. Es decir, si medimos, si seleccionamos una escala, estamos seleccionando el fondo de escala que está marcado en su parte superior. En cambio, con la pinza emperimétrica, si nos ponemos a medir en ohmios, tenemos inicialmente la escala automática, que ella selecciona o comprueba qué tipo de resistencia es la que está midiendo y selecciona la escala adecuada. O nosotros podemos seleccionar manualmente megaohmios, ohmios o kiloohmios. Para uno que no está tan puesto en el tema de medir resistencias, el tema de las escalas automáticas o manuales, considero que puede liar un poco. Nos ponemos a medir y no sabemos exactamente en qué medida o en qué escala es la que estamos midiendo. Para una persona que no sabe mucho, es mucho más adecuado un polímetro porque con él vemos el fondo de escala que estamos utilizando. Si no nos da medida, sabemos que la resistencia o es infinita o es superior al fondo de escala que hemos puesto. Si nos da una medida, por ejemplo, puenteamos las puntas, sabemos que debemos reducir escala para poder afinar un poquito más la resistencia que estamos midiendo. Ahora, ya digo que en este aspecto, uno tiene escala automática, el otro tiene escala manual. Yo, personalmente, me gustan más las escalas manuales, que sea yo quien seleccione el fondo de escala que quiero utilizar, que no sea el polímetro que me dé el fondo de escala. Los polímetros automáticos son mucho más cómodos, es mucho más complicado el poder romperlos o que se averíen, ya que la escala se recta por sí misma, pero a la hora de saber exactamente la medida puede tender a engañarnos o a darnos alguna confusión. En cuanto a la medida de voltaje, tenemos con el polímetro desde 200 milivoltios hasta 1000 voltios. Con la pinza amperimétrica tenemos la escala de voltaje, colocamos en voltios, nosotros debemos seleccionar si son voltios DC o voltios AC y nos salta sea una o sea la otra a la escala automática. Luego, a partir de ahí, lo mismo de antes. Debemos seleccionar si queremos un 9,99 voltios a fondo de escala, 99,99 o 600 voltios, ya que 9.999 no puede medirlos. Esta pinza mide 600 voltios como fondo de escala, tanto en alterna como en continuo. Con el polímetro, pues tenemos la escala de 200, 2, 20, 200 voltios o 1000 voltios. Está claro que con un polímetro de baja calidad no vamos a volver a medir voltajes de 1000 voltios, ya que pueden dañar el polímetro y podemos tener un accidente. De todas maneras, es muy complicado que os encontréis un voltaje de 1000 voltios en corriente continua siendo un aficionado. Lo vais a encontrar en instalaciones industriales o muy profesionales. Un aficionado en casa no va a encontrar ese voltaje. De voltaje de corriente continua pasamos a voltaje de corriente alterna y tenemos lo mismo. La escala de 750, la de 200, la de 20, la de 2 o la de 200 milivoltios. Podemos ir seleccionando la que nos guste más y nos adaptaremos a la medida que vamos a usar. Por ejemplo, para España, para 220 voltios usaríamos la escala de 750. Para otros países que tenéis 120 voltios se usaría la escala de 200 a fondo de escala. Con la pieza amperimétrica, lo mismo que he contado para corriente continua, sería para alterna y tenemos 600 voltios a fondo de escala. El polímetro tiene medida de transistores. Es una medida más que podemos realizar, sería complementaria de la escala de ohmios y tenemos aquí para pinchar los transistores y poder comprobarlos. Se suele utilizar, pero bueno, yo es una escala que generalmente la verdad es que no la utilizo. No le suelo sacar utilidad. La pinza amperimétrica, la medida de transistores, no dispone de ella, no la tiene. Con el polímetro tenemos también la medida de condensadores desde 200 microfaradios a fondo de escala hasta 2 nanofaradios como mínimo. Los mismos, no usaríamos las puntas para medirlos, sino que los pincharíamos en esta toma que tiene el polímetro en el lateral, marcada con CX, iríamos seleccionando la escala y comprobaríamos si nuestro condensador da la medida adecuada o no la medida adecuada. La pinza amperimétrica no dispone de medida de condensadores. Tenemos medida de amperios en corriente continua y corriente alterna. El problema del polímetro para la medida en corriente en amperios es que si tenemos que intercalar las puntas en el circuito a medir. Es muy diferente a la pinza que lo único que hace es pinzar el cable que queremos medir. No tenemos ninguna inclusión de la electricidad dentro del aparato, por lo tanto, las posibilidades de dañarlo son prácticamente nulas. En cambio, con el polímetro, si excedemos el amperaje que queremos medir de lo que hemos marcado como escala, el polímetro se va a dañar. Lleva un fusible interno de protección, pero bueno, generalmente el fusible no llega a actuar y lo que hace es que se daña el interior. Yo esté midiendo corriente alterna, excedí la escala, excedí la intensidad, y dañé el interior, dañé la placa. Por lo tanto, esta parte de las escalas lo tengo inutilizado. Y ya por último, pues quedaría la medida de diodos que la pinza igualmente también puede medir diodos. Le conectaríamos las puntas y realizaríamos el testeo de diodos. ¿Cómo instrumentos? ¿Cómo utilidades? Pues bueno, el precio del DT 9205A es mucho más barato que el de la pinza. Esta a lo mejor se puede encontrar por unos 15-20 euros, cuando la pinza pues ya se va a unos 35-40-45. La calidad de los materiales, el DT es mucho más en denble, es de una calidad mucho peor. la calidad del plástico de la pinza es mucho más profesional, mucho mejor, es más de batalla, más duradera. Ambos, se me olvidaba comentarlo, tienen la función HOLD, la función congelado, perdón, que pulsando el botón DH, congelado, paramos en la pantalla lo último que esté midiendo. Para realizar anotaciones y demás, pues puede ser bastante interesante. con la pinza lo mismo. Ponemos una medida y tenemos la función HOLD, congelado, para poder ver exactamente en pantalla qué es lo que tiene. Aparte de esto, otra cosa a comentar es que, por ejemplo, los cables del polímetro pues son de mucha peor calidad. Tienden a romperse por el interior, pero ya digo, es un aparato muy, muy económico que, para el coste de otros polímetros que andan por la misma línea de precio, económicos, la verdad es que las prestaciones son bastante buenas. El formato de pantalla, como ya habéis visto en algunos vídeos anteriores, es un formato grande, como veis, dos dedos de ancho de pantalla, la verdad es que es muy cómodo de comprobar, de poder mirar y demás, y para trabajar va bastante bien. Es un aparato básicamente de sobremesa, de mesa de laboratorio, no es de andar sacándolo para trabajar por la calle, que se pueda caer, pegar un golpe y demás. Pues entonces, la verdad es que lo romperíamos. Como aparato de batalla, tenéis la pinza emperimétrica que, aunque más limitada que el podímetro, la verdad es que es más duradera, mucho más resistente y tenemos la ventaja que, a la hora de tener que medir electricidad, basta pinzar el cable. En definitiva, si os dedicáis a lo que es reparaciones de sobremesa, en casa, a reparar aparatos o a comprobar aparatos, lo suyo es el polímetro, es mucho más completo. Tiene muchas más escalas y muchas más utilidades. Si lo que os dedicáis a temas de electricidad y temas de desmontaje de aparatos utilizáis poco, para temas de electricidad lo suyo es la pinza emperimétrica. Es mucho más adecuada, más pequeña, más manejable, la puedes llevar mejor en el bolsillo o en la bolsa de trabajo y se adapta mejor a lo que vamos a hacer. Y además, mide sin problemas amperio, mide desconsumo. Pues nada, espero que os haya gustado esta pequeña comparativa de un aparato con el otro y que sigáis visitando la página web y los vídeos Repare Tú Mismo. Espero que os haya sido la ayuda. Un saludo.